Cuando encontré los documentos de D6, Miller aún no había regresado. Sin su ayuda, no sabía si saldría vivo de la biblioteca, pero todo dependía de ello. Bueno, bueno amigos, bueno, hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Les comento que ya estamos en la misión que se llama Camino de Esparta. Recordemos que Miller, después de que un bicho de estos voladores le rompiera las costillas, a uno de los que nos acompañaba, Miller, decidió llevarlo a la base, a Polis, y dijo que se iba a encontrar con nosotros, pero esta es la hora en que nos ha encontrado con nosotros, así que nos ha tocado pasar toda la biblioteca absolutamente solos, enfrentando o evitando a los bibliotecarios. Se supone que ya salimos de ella, aunque siento que no, como que estamos en un momento en que vamos ahora a salir de la biblioteca y pues vamos a ver qué peligros más nos esperan, porque la cosa se está poniendo dura cada vez más. Eso dijo ella. Listo. A ver. Ah, no, sí, salimos de la biblioteca. Lo logramos. Lo logramos, lo logramos. Es de noche, ¿cierto? Uy, no me ha tocado una misión. ¡Oh, un bibliotecario! ¡No, no, 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 no! El maldito me esperó hasta... ¿What? Ahí llegó Miller. ¡Qué genial! ¿Vamos a manejar otra vez un carro con metralleta? ¿Es el maldito Miller? Espere, ojo, Miller, no hay si a lo maten. Ah, no. Lo logramos. Para serte sincero, tenía mis dudas. Lo logramos. ¿Has encontrado algo? Claro que sí, amigos. D6. Venga, coged las cosas. Larguémonos de acá. ¿A dónde vamos? Ojo, ojo, ojo. ¿Te suena de algo el nombre de Khan? Sí. Nos ha ayudado a encontrarte. Aún no sé cómo lo ha hecho. ¿Khan? Ese tipo tiene como poder psíquico. Yo no sé cómo hace. Me tocó atrás, ¿cierto? ¿Os apetece un poco de música? Claro, amiguito. Claro. Ponga un poquito de... Queen. Ah, bueno. Es el tema inicial del juego, ¿no? ¡Qué genial! Nos vamos en carrito, pero... Este viaje no va a durar como mucho. Algo nos va por ahí a interceptar. Guau, llegamos rápido. El primer campamento en el exterior. Se llama Esparta. Ah, esto es un campamento exterior. Genial. Ok, voy a explorar este lugar. Y si hay que comprar cosas o algo así, pues de una vez lo haré. Espero no demorarme mucho. Ok, les comento que este tipo me regaló varias cosas, pero no... Como tal, no me están vendiendo balas. Este tipo está costando leña y pues vamos a subir por acá a ver a dónde nos lleva este lugar. Esto es como una base especial. Ah, este es el tipo que nos ayudó. Y acá hay otro tipo mirando comunas. ¿Qué está mirando usted? Usted no es Khan, ¿cierto? Ah, sí. Es Khan. El viejo loco. Ajá. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé. Ah, estos son... Esta es como una iglesia... La iglesia rusa, ¿no? Que es como la iglesia ortodoxa. ¿Sigues callado? Te estás convirtiendo en un comando. Yo nunca hablo. Sopesa con cuidado el camino que elijas, Artyom. Este man es todo espiritual. Y el presente, ¿cómo puede terminar? Hasta tiene barbita hechivo, mire. Ok, gracias por tus consejos, pero... Tengo una misión que cumplir. Así que cállate. Voy a hablar con este hijo, que es el que creo que debo hablar. ¡Pucha! Aunque sí dice cómo llegar a D6. ¡Pucha! Ese será nuestro destino. Ahora nos toca irnos hasta un lugar llamado D6. ¿Que si estoy preparado? Pues, amigo... Sí. ¿Qué tal nos va? Ulman, ¿está todo preparado? ¡Pucha! ¿Quieres aparecer en ustedes? ¿Vladimir? Hola. El equipo está listo. ¿Y vosotros? Pues, vean. Sí, capitán. Estamos listos. O sea que ahora voy con un grupo. Así sí me gusta, acompañadito. Es más bonito. ¿Y qué, Khan? ¿Vas a ir? Bueno, Artyom. Ya llevo demasiado tiempo aquí de charla. Usted es muy extraño, mano. Es hora de irme. Adiós. No, acompáñenos a Arbala. ¿Qué pasó? ¿Ve algo? ¿A quién? ¿Aquí hay algo o qué? Dígame. Maldito Khan. Bueno, me largo. Voy a seguir a los míos. Venga, que estoy que me largo. A ver, subámonos al carrito. A dar bala. Arranque. Ah, es por acá. Nos vamos por los túneles de nuevo. Bueno, pues vámonos. A ver. Uy, por acá hay algo. Debe haber algo. ¿No? ¿No hay nada por acá? No. Vine por acá entre telarañas y todo para nada. Listo. Por fin. Es la vieja mazmorra de la iglesia. ¡Guau! ¡Qué genial! D6. Por fin. Ya se siente más cerquita. Sí, es verdad. Vamos a ver. ¿Qué nos espera en D6? De acuerdo con el mapa y varias maneras de llegar a D6. Lo más cercano es a través de las instalaciones junto a Kiev Skylar. Probaremos por allí. Ok. De nuevo otro viaje en carrito. Hay cosas raras sobre esa estación. Ah, y otra vez. Hubo una explosión en el túnel y mucha gente quedó sepultada en vida. Se rumorea que se percieron, pero que ya no parecían humanos. Ah, miren. Los mismos estos. Es lo que nos está pasando. O sea, esos sujetos que murieron. Esas eran los que Khan nos hablaba, que eran como espíritus de la gente que estaba. No recuerda nada de lo que ocurrió. Huepucha. ¿Serán esos bichos raros que parecen simios? No. Bichos. A mí solo me pasa eso. Yo pensé que a todos les pasaba. Me desmayé. Me dio un patatus. No desayuné bien. Otra vez un bicho de esos simios manilargos. Vamos a ver. Si nos topamos con uno de esos. Que siempre nos topamos con esos bichos raros. Miren. Otra vez. Siempre no se comunican con otro. Entonces yo no sé si son buenos o malos. Si es el camino. Si es el camino. Mírenlos. Mírenlos. Ahí están. El bicho karecimio. ¿Adiós? Si es el camino. Mírenlo. 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 Mírenlos. Son esos. Mírenlos. Mírenlos. Por fin los voy a ver de cerca. Guata. ¿Ustedes son humanos? ¿Adiós? ¿Adiós? ¿Qué bichos tan raros? ¿Será que nos quieren ayudar o realmente nos quieren...? ¡Despierta, Artyom! ¡Despierta! Uy, no me ilumine con eso en la cara, mano. Sí, sí, pero quite esa luz. Quite esa luz. ¿Ves? Hasta el mal de hijos. ¿Estás bien? ¿Puedes ponerte en pie? Pues claro. ¿Qué ha sido eso, Artyom? No sé, un patatús. Estoy embarazado. Estamos llegando. Aquí hay una excusa. Listo, llegamos. ¿Puedo parar aquí? Dios. Este sitio me trae fríos. Yo que he visto otras cosas que usted no ha visto. Boris, échale un vistazo a la barrera. Boris se va a morir de primeras. La utilidad de control está completamente destrozada. Ok, sí. Llegamos es como una antigua base. Ajá. Cubrirlos. Uy, ¿con eso? ¡Guau! Es un lanzallamas. Genial. Ok. Lo que se hace es que carga las armas neumáticas manteniendo pulsado R. Ok. Listo. R y ratón. Sí, sí, sí. No me asuste. Mueren, mueran, malditos. Mueren. Muere, maldito. ¿En qué momento sé cuándo se le acaba la carga a esto? ¡Guau, guau, guau! Espere que también me estoy incendiando yo. Tampoco. Tampoco, tampoco. Uy, qué genial es echarle fuego a todos estos bichos. Ja, ja. Es chévere quemarlos. Se me acabó la carga. Se me acabó la carga. Ayúdenme. Necesito cargar. Ya. No, 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 no. No se me acerquen. Me voy a incendiar yo también aquí. A ver, carguémoslo. 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 Ahí está. Uy, estos son más poderosos. No. Quémense, malditos. Mueren en el infierno. Último interruptor, por favor. Vamos a cargarlo. Vamos a cargarlo. Una anomalía. Esas bichas son... ¿Se acuerdan que eso volvía todo? ¿Qué? ¿Debo bajarme? Esperen. Necesito bajarme. Díganme cómo me bajo. No, no, no. Viene la anomalía. Ayúdenme. No, 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 no. Arranquen esa maldita cosa. Esa bicha vuelve. Descompone cualquier cosa que toque. No. Muere, maldita anomalía. No te puedo quemar. Ah, sí. Sí la puedo quemar. No. Uy, sí. La podía destruir. Bueno, no sé qué pasó. Uy, qué cantidad de cadáveres. Lo bueno es que no mataron a nadie los nuestros, ¿cierto? Allá viene algo. Ah, no. Son los mismos que... Que ahorita colaboraron con la tarea. Bueno, ahí recuperamos nuestras balitas. ¿Qué es eso? Mierda. ¿Qué? ¿Qué oscuro es esto? Esperen que acá hay algo. Esperen, esperen, esperen. ¿Hay nada más por acá? No. Listo. Lo sigo. Ah, esa era la misión. Cortita. El caos del túnel quedó a nuestras espaldas tras las barreras de la escursa parecían invulnerables como entonces parecían mis camaradas. Ok, listo, pues. Casi que estamos abordando tres episodios en este capítulo, así que sigámosle, ¿no? Estamos ahora en las catacumbas. Catacumbas, ¿saben lo que va a pasar ahí? Listo, listo, ¿yo voy con quién? Sí, claro. ¿Yo a dónde voy a ir? Bueno, pues iluminemos porque esto está un poco... Ahora sí, esto sí está muy oscuro y... Uy, acá hay algo, ¿no? ¡Qué maldito! Ese es el bromista. Listo, el ULMAN ese es chistoso, pero como que el humorista se va a morir. ¿Cuáles? ¿Ah, estos? Ok, primer interruptor. Como si no los pudiera encender él. ¿Y dónde está el otro interruptor? Ah, miren, es que el motor está apagado. A ver, conectémoslo de la pila, carguémoslo y ahí sí vayamos a abrir la puerta. Ahora sí. Vamos a encender la lucecita. Ahora sí. Sí, la medalla al hombre más demorado. ¿Cuál embalse? Bueno, a ver, cuidado. ¿Mierda? O sea, que hay bichos. Allá hay un túnel. Ajá. Ajá. Ahí están, se los dije. ¡Ay, se lo tragó! Ya, listo. Me encanta, esto es lo que me encanta de este juego. O sea, hay momentos de acción, momentos de sigilo, momentos de miedo y eso es lo que me gusta, que no siempre se mantiene en una misma tónica. El maldito siempre jode. Listo. Ahí viene. ¿En dónde? Maldito sea, me sorprendió este. Y atrás nos van a atacar, ¿o qué? Escucho una horda de esos bichos. Escucho, escucho una horda de esos bichos. Uy, se cayó. Quedó escurriéndose ahí. No, a mí no. A mí no. Adiós, mueran. Se me acabaron las balas. Ahora sí. Necesito balas, hombre. Se me acabaron mis balitas. Se me acabaron mis balas. What, ¿qué pasó? What? Necesito encontrar balas. Necesito encontrar balas. Necesito encontrar balas porque realmente, realmente no me quedan más. Y esto me está preocupando. Esto me está preocupando, la falta de balas. No, 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 no. Maldito, trágate esto. No, puede ser. Se me van a acabar las balas y voy a quedar sin. Necesito recargar la pila. Listo. ¿Que le eche un vistazo a qué? Necesito balas. No encuentro nada de balas. ¿Ahora qué? ¿También debo encender esto? A ver. ¡Miercoles! ¡No, no, 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 no! ¡Maldito! ¡Muere, maldito! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Muérete, muérete, maldito! ¡Qué cosa! ¡Uy, qué bien le dio en toda la porra. ¡Ah, no! ¡Lo mataron! ¡Se lo tragó! ¡No, no, 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 amigo! ¡No! ¡No! ¡Te voy a salvar! ¡Oh, se llevaron a uno de ellos! Creo que era el humorista. Me caía bien. ¡Oh, se lo mató! Boris. Esteban, basta. Ya no puedes hacer nada. ¡Maldito bicho! Bastardos. Boris, juro por tu recuerdo que no les daré un respiro mientras viva. Se murió Boris. ¡Malditas bestias! Vale, más adelante hay una sala de bombas y un depósito de reservas. Tenemos que abrir la puerta. Una máscara. ¡Dame un par de minutos! ¡Venga, vamos! No sé qué. No sé qué, no sé qué. A ver, ¿tengo balas nuevas? Sí, bueno. Siete nomás. ¡Qué bobada! Solo un poco más. Un poco más, sí. Ya me está dando... Ah, usted es el que está abriendo eso. Ok, listo. Que no vengan por allá. No demoran en llegar desde allá. Vámonos. Larguemos de acá. Larguemos de acá. Ok, listo. Ullman, comprueba el embalse. Siempre me tocan las tareas más interesantes, ¿a que sí? Guau, qué asco. ¿Qué es esto flamable? ¿Para qué es esto? Que acabo de recoger. Guau, esto es un lugar recontaminado. Contaminadísimo. Espero que no nos haga daño estar tanto tiempo acá. ¿Hacemos que debemos ir a donde está la luz? Vengan, bajen rápido. Cuidado. No me asuste, viejo. Bajen, bajen, bajen rápido. Que me está dando un poco de miedo. Me va a miar aquí. Ah, por acá hay un maletín con algo. Bala. ¿Balas? Más. Más. Uy, como los matan. De bueno. Estas bombas. Muere. Si les hacen alto daño. No, no, no. No, 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 no. Maldito, muere. Quítate de acá. No, déjenme recargar. Me están... Tengo la cara manchada. Ah, me voy a limpiar la jeta. La tengo manchada. Ya. Listo. ¿Más? Filtro. ¿La cual salida? ¿A la luz? Más. Uy, como los electrocuta esa arma que tiene este tipo. Me parece tan genial. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. Me mató. Me quedaron zumbando los oídos. Otra vez me está pasando eso que me pasó en el episodio pasado. Donde me zumbaban los oídos y tuve como una visión. Muere, maldito. Cúrame, 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 fidel, cúrate. Me empezaron a zumbar los oídos. Horrible. Bueno, a mi personaje. A ver, escopeta, recárgate porque ahorita nos espera más trabajo. Tío, solo la escopeta me queda con balas. Esto sí me preocupa. Y tampoco tengo bombas. Tengo solo de estas. Tengo que equiparme esas. Por fin, por fin, por fin. Por fin llegamos. Necesito de más balas. Rápido, métase ahí. ¿Cómo? Bueno, si era una base de misiles, claro. ¿Qué? ¿Nos toca rodearla? ¿Nos toca por debajo? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Cuál habitación? ¿Me están diciendo que vaya por acá debajo? No, no, no. A ver, ¿a dónde me están diciendo que vaya? ¿Aquí? Oh, qué claro. El conejillo de indias que se meta y quede atrapado y le toque pelear contra bichos solo. Típico. ¿Se cerró? Se los dije. Se los dije. ¿Y ahora? Yo solín, solito. No, obvio que no. Aquí es donde salen esos bichos del túnel. Estos fastidiosos. Oh, ¿qué es eso? ¿Son? ¿Cómo? ¿Escorpiones? ¿Esos son nuevos bichos? Yo no había visto ese tipo de bichos. Esos son nuevos. Esos bichos. Esos como escorpiones son nuevos. Malditos, ¿de dónde salen ustedes? No me vayan a hacer nada, por favor. ¿What? ¿What? Muérete. Los malditos pasan por debajo de la esta. Uy, es que... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Lo envenenan a uno? Uy, hay unos que aguantan más. Los rojos aguantan más. ¿Hay más? Qué miércoles. Uy, qué cantidad de balazos aguantan. Listo. Creo que ahora sí ya. ¿Otra vez viene otro? Uy, qué aguante el que tiene. Maldito. ¿No puedo pasar por acá debajo? ¿En serio? O sea, pude agacharme ahorita y pasar por un hueco ahí súper extraño. Oh, maldita sea. Esta puerta se puede destruir. Pero no. ¡Estos son huevos! De esas bichas. Pero no veo nada útil acá. Nada de acá realmente valía la pena. Son solo huevos. A ver si los quemo. ¿Pasa algo? No. Realmente no les hace ningún daño. A ver, yo venía de acá, ¿no? Aquí me toca romper demasiadas puertas. Y esto me parece un poco... Por fin. Balas. Cosas. A ver, recarguemos esta. Recarguemos esta. Recarguemos esta. A ver. Oh, Dios. Ahora escuché algo más grande que una... Ah, es que se están enfrentando... Algún bichiriaco. Ah, es Yoni ahí por acá. Qué idiota. Esperen, estoy dando vueltas. No me digan que voy a caer allá. A ver, mapa. Dime. Sí, efectivamente tengo que ir por ahí. Ok. Pues vamos. Oh, Dios. Dios, 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 Dios. Se largó el maldito. No, me tienen rodeado. Qué cosas tan raras. No esperaba que en este juego hubiera bichos tan extraños. Se me están acabando las balas. Si no encuentro la salida, la voy a perder. ¿Cómo aguanta? O sea, se hacen poco daño, pero aguantan el montón. A ver, M. Tengo que ir allá derecho. Escucho los pasos de un bichos. Tengo que ir por acá. Es el camino. Y creo que tengo que volver a subir por ahí o... Sí. Tengo que volver a subir por acá. A ver, mapa. Dime que sí estoy bien. Pues parece que sí. A ver, a ver. No, no tengo más balas. Te toca con estas. What the? ¿Por dónde salí? ¿Qué es esto? No me digan que me tengo que volver a meter al charco. Acá hay alguien muerto. Necesito recoger lo que tenía. Pero lamentablemente no tenía balas. A ver, mapa. Dime por dónde es. ¿Por allá arriba o por acá abajo? Como que es por abajo. O sea, por algo será. Sí, es por acá. Esa es la puerta. Esa es la puerta blindada. A ver, ábrete. La puerta blindada. Ah, no. Esto me lleva a otro lado. Esto no es la puerta blindada. Venían hartos bichos. Persiguiéndome. Ah, por fin. Ah, los encontré. Pues claro. ¿Cuál? ¿Otro? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Otra vez la voz esa toda rara? What the? ¿Qué es? Pero es un túnel. Es un tren. Ah, el tren invisible ese que veía. ¿Se acuerdan del tren invisible? O no, este no es invisible. Este sí es de verdad. Pero yo me acuerdo que sí había un tren invisible. Ahorita salen unos espíritus raros y los matan. Un tema automático. No, no creo. ¿O sí? Iré a ver. No, no, no. No se metan. ¿O sí? ¿Me puedo meter? Yo también me puedo meter a mirar. A ver qué hay por acá. ¿Vata? No, no hay nada raro. Realmente está hasta... Está nuevo el tren. Pero sí, es raro. Está bonito y todo funcionando. A ver, ¿yo debo hacer algo? Veamos mi mapa. A ver qué me indica. Tengo que ir hacia allá. ¿Qué? ¿Para usarlo? Pero no. Esa es la... A ver, ¿hacia dónde debo ir? A ver, veamos el mapa que nos dice. Que realmente... Guata. ¿Ah, sí? El tren va solo. Ok, lo logramos. Asume que aquí termina esta... Efectivamente. Estábamos muy cerca de D6. Costaba creer que hubiéramos encontrado el legendario centro de mando. Pero realmente mereció la pena sacrificar tantas vidas. Pronto lo averiguarán. Guau, sí, sí, sí. Bueno, amigos, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. De verdad que hemos avanzado mucho en la historia. Y sé que lo que nos espera va a ser muy, muy, muy interesante. Lo bueno es que voy acompañado. Ya no me da tanto miedo. Y muchas gracias por haberme acompañado ustedes también. Así que no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.